La verdad es que celebramos que un fiscal de oficio se haga eco de esta denuncia penal. No sé si vos llegaste a ir a la justicia, ¿no? Pero, bueno, tratándose de funcionarios públicos también corresponde que un fiscal o un juez hagan la denuncia de oficio. Bueno, mira, yo sí fui a la justicia. Yo tomé una decisión, una decisión moral que tiene que ver con mi persona, porque fue un delito aberrante, casi una violación de mis derechos humanos. En el ámbito laboral, la gravedad del hecho es que ocurrió en un espacio público, ¿no es cierto? Tan importante y prestigioso como el Senado de la Nación. Entonces, esto se radicó mi denuncia, primeramente en el juzgado número 4, a cargo del doctor Stornelli. Y luego al día siguiente, a la mañana... En la fiscalía de Stornelli. Sí, y allí fue donde se me tomó declaración su secretaria. Es un equipo, la verdad, que de gente maravillosa, como reciben a la gente y la profesionalidad con la cual se manejan. Y la secretaria me explicó que al día siguiente, por el horario de la mañana, iba a ser sorteada el juzgado. Me enteré por los medios, más rápido de lo que uno recibe la cédula o la notificación judicial. Me comentaron que mi causa había recaído en el juzgado del doctor Lijo, número 5, y que el fiscal de la causa iba a ser el doctor Delgado. Así que estoy muy entusiasmada, esa es la palabra correcta, entusiasmada, esperanzada, de que al fin se haga justicia. Y que este caso, más allá de mi persona, pueda contribuir a mejorar la calidad de trabajo, la calidad de vida de las trabajadoras en general. No solamente en el ámbito del Congreso, sino en todos los ámbitos del quehacer nacional. ¿Es contra Juan Carlos Marino y también contra otros funcionarios, Sequebel? Sí, así es. Están nombrados el senador, está nombrado su jefe de despacho, y está nombrado otro funcionario que ya tenía aproximadamente entre 15 y 20 imputaciones de delitos de abuso, acoso, intimidación. Y sin embargo, la Cámara de Diputados en ese momento, si bien esta nueva administración tomó nota en el asunto y efectuó un sumario administrativo, este hombre siguió prestando servicios. Y tengo entendido que se desempeña como asesor activo del diputado Almedo en la actualidad. Yo lo que te puedo decir, Lorena, si me permitís, si me das este espacio para... Claro, Claudia, obviamente. Gracias. Yo recibí en estas horas cualquier cantidad de llamadas de mujeres, no digo, no son gente, de mujeres, compañeras de trabajo, del ámbito de la Cámara, sobre todo de diputados, llorando, llorando con ataque de pánico. Claudia, mi vida es insostenible, le tengo que ver la cara todos los días. Claudia, ¿qué hago? Y yo no soy el Estado Nacional. No, claro, claro. A mí esto me sobrepasa. Obvio, Claudia.